El secreto de Aami Parada de descanso Delicioso, el desayuno Un momento, algo falta Veamos, tocino, huevos, jugos, tocino Mmm, ¿qué faltará? Uh, Aami, ¿dónde está? Siempre es la primera en llegar Es su problema Es más para mí ¿Ami? Buenos días Aami, ¿en dónde has estado? Ah, ah, ¿totando? ¿Con esas botas? Ah, ¿te refieres a mis velozapatos 3000? Son lo último en tecnología de zapatos para correr ¿Lo ven? Y yo que siempre creí que tú eras la extraña Me comí tu desayuno y ahora te comeré para el almuerzo Ajá, finalmente organizé mi colección de discos compactos por orden de precio ¿Dónde está? ¿P раз el amor? ¿Qué pasas que olvidaste a perezo? ¿Ace qué cosas? Hmm Hmm ¿Qué tal? ¿Mejores amigas? Buenas noches ¡Gracias!